Veracruz, luego de que se comenzaran a quejarse y acusar al alcalde de Orizaba, Igor Rogí López por viajar al Mundial de Rusia 2018, el Edil salió a defenderse y señalar que fue esta vez, así como en anteriores ocasiones, por sus propios medios. Leer también, la historia se repite, joven da a luz en el taxi cuando iba al hospital en entrevista para Seúd Noticias, Rogí López señaló que había asistido en nueve ocasiones a Mundiales de Fútbol y que lo hace con sus propios recursos, dentro de los diez días de vacaciones que le corresponden. Leer también, empresarios desalojados acusan a Yunes de ser poco hombre en redes sociales se pueden observar fotos del alcalde con banderas de México y del municipio de Orizaba. En la entrevista dijo que era obvio que no había tomado dinero del ayuntamiento y que fue con sus propios recursos que viajó con su familia al Mundial de Rusia 2018. En esta nota, Veracruz orizaba Igor Rogí López Mundial de Rusia 2018 alcalde.